Bueno, esta bicicleteada tiene un motivo solidario que es para ayudar a la fundación que tiene la congregación de las hermanas que están en el colegio. Es una fundación, es una ONGD cristiana que se dedica a ayudar y a colaborar con distintos proyectos que se presentan en la congregación. Esos proyectos tienen una vinculación directamente con la educación. El motivo en este año es exclusivo. Nuestra donación va a ir en exclusividad para Paraguay. Bien. ¿Para qué lugar de Paraguay, Marisa? Para Asunción. Hay un colegio que antes estaba ayudado económicamente por un grupo de mujeres argentinas y después dejaron de aportar esa ayuda económica y entonces la fundación vio la necesidad de destinar parte de su dinero a los docentes, el mantenimiento del colegio. Y bueno, este año en toda la Argentina se junta para Paraguay. Bien. ¿Quiere decir que la bicicleteada es un hecho simbólico pero también se pretende obtener algún rédito económico? Claro, es con un fin solidario. Es reunir a las familias del colegio una tarde con mates, torta y hacer una bicicleteada pero con un fin solidario. Bien. ¿Y ahí se le va a pedir a las familias que hagan algún aporte? Sí, va a haber una inscripción. Ah, ahí está. Como es una bicicleteada hay varias posibilidades. Una es para los más grandes, desde cuarto grado con la familia, hacer un recorrido por las zonas periféricas de la ciudad. Y todos los que participan en la preinscripción tienen que pagar cinco pesos y se les da una pecherita con el nombre, el logo y dos números para participar de un sorteo. Va a haber dos bicicletas y un casco de bicicleta. Que se van a regalar. Que se van a sortear. Qué bueno. Con la preinscripción. Y en la inscripción se va a dar lo mismo pero con un solo numerito. Ajá. Y después, para aquellos que quieran ir simplemente a compartir la tarde, bueno, pueden llevar el mate. Va a haber juego para los más chiquitos en el colegio. Bien. Y actividades lúdicas también. ¿Doce qué es? ¿Un domingo? Es un... No, es un siete. El siete. El siete, perdón. Un sábado, el siete de septiembre. Un sábado siete. ¿Y a qué hora comienza todo? A las quince, aproximadamente hasta las dieciocho horas. Bien. Creemos que puede durar. Bien. Lo importante de lo que decía Marisa, la preinscripción va a estar abierta en nuestro colegio. A partir del 2 de septiembre hasta el 6. Claro. Todos aquellos que estén interesados se pueden acercar a la 1 y cuarto cuando llevan a los chicos. También al resto de la comunidad porque no es que el colegio cierra las puertas para todos los vinculados al colegio, sino a toda la comunidad, todos los chicos que quieran participar de otras escuelas están invitados. Se pueden acercar los papás a preinscribirlos porque ahí van a tener la opción de participar doble en el sorteo. Claro. Los que no lleguen a hacerlo en esta semana previa lo pueden hacer el día de la bicicleteada, acercarse un ratito antes del comienzo, que va a haber docentes inscribiendo. Bien. Ahí el beneficio del numerito va a ser uno solo. Claro. Qué bueno que se hagan este tipo de iniciativas porque se reúnen las familias, se pasa un buen momento entre todos, pero también se concientiza acerca de una causa solidaria que tiene que ver con necesidades muy distantes a las nuestras, pero necesidades al fin. Sí, necesidades concretas y sobre todo, bueno, cuando te une un lazo afectivo o espiritual también te motiva a hacerlo, ¿no? Muy bien. Me olvidé decir que además del recorrido largo, que es para los chicos más grandes, de secundario y primario de los últimos grados, está el recorrido alrededor de la escuela y dos manzanas de la escuela para el nivel inicial y para el primer ciclo, que también deberían o pueden participar los papás acompañándolos. Está muy bien. Bueno, la cita entonces está establecida el sábado 7 a las 15. A las 15 horas. Bien. A preparar los sillones, el mate, invitar a los abuelos y, bueno, compartir, como nos gusta en el colegio, una tarde en familia. Está bien. Y de paso, bueno, hacer un poco de actividad física a los que puedan. Y obtener algún recurso para trasladar a Paraguay. ¿Piensan algún dinero que van a recaudar? ¿Tienen establecido? En mente, no sé, juntaremos mil, dos mil, tres mil. No, la verdad que no, no lo pensamos. También mandamos invitaciones para tener auspiciantes, para, qué sé yo, los profesionales o empresas de la familia que quieran aportar. Así que estamos recibiendo de ahí. La verdad que no. Después por ahí les contamos cómo fue el beneficio. Muy bien. Bueno, ojalá sea bueno. Sí. Lo que hay que destacar es que siempre las familias del colegio y de la comunidad siempre hacen muy buenos aportes porque esta fiesta ya se viene realizando varios años y siempre hemos obtenido bastante beneficio. Entonces, estamos contentas y entusiasmadas por la predisposición de las familias de nuestro colegio y de la comunidad. Muchas gracias. 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 Gracias.